Desde hace seis meses, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen su plantón en el Zócalo de la ciudad para exigir la aprobación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. Entre otras de sus consignas es la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables. De igual manera, comerciantes ambulantes se han instalado en el corazón de la Verde Antequera, los cuales en el mes de diciembre se retiraron para la realización de la Noche de Rábanos. Estos comerciantes se reinstalaron este domingo, incrementando con ello el descontento social. Las calles del primer cuadro de las ciudades piden olores fétidos, ya que los manifestantes realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública, así como los desechos forman parte del paisaje urbano. Ante este plantón magisterial y la instalación de los ambulantes, la ciudadanía manifiesta su inconformidad. Sí afecta, ¿no? Así como para el turismo, a muchas personas que vienen de otro lado se quejan. Yo trabajo en un hotel y dicen, no, pues, no saben si están los maestros o si hay ambulantes y ya, pues, les dice uno, no, no, ahora no están, ahora sí están y sí siempre se ve afectado un poco el turismo, yo creo. Pero, pues, es pura política también, ya ve que el gobierno, pues, ya es, ¿qué hacemos? Es como una mafia que ya está integrada y todo. Pero, pues, ni modo, qué padre fuera que estuviera todo limpio, como antes, ¿no? Que se viera un espacio limpio, porque, pues, eso atrae más al turismo, yo creo. O sea, es muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal, porque este es un centro histórico donde debe estar libre para que los turistas, sobre todo, visiten el centro histórico y haya otro tipo de panorama. Los puestos ambulantes es un foco de inspección, es horrible, o sea, pasas ahí, huele mal, debe haber un cambio, debe haber un cambio. Las autoridades, pues, deben retomar el caso, ¿no? Porque no podemos ya seguir así. La imagen de nuestro estado ya está mal, la verdad está muy mal. Necesita haber un cambio y los puestos ambulantes no deben de estar, por eso es centro histórico, pues, no debe haber los puestos ambulantes que se reinstalen en otros lugares, pues, pero no de esa manera. Yo soy comerciante. Algunos nos conviene y algunos no nos conviene. A mí, en lo personal, pues, pues, todos tenemos que ganarnos la vida de alguna manera, ¿no? Sí, yo estoy, si los permisos están muy caros, yo estoy totalmente de acuerdo en que, pues, en este chance está bien venir a los comerciantes. Yo te lo digo como comerciante. Porque quita todo el, o sea, toda la cultura, podría que de acá, de Oaxaca, ¿no? Que es lo que nosotros venimos a visitar. Y ya no podemos visitar muy bien ahí, porque más con los ambulantes que otra cosa. O sea, justamente es lo que estaba conversando con un señor ayer y me dijo de que, bueno, que eso era costumbre milenaria de acá y que por eso se les permitía y eso de ahí. Bueno, consejo sería, ¿no?, de que traten de limpiar eso ahí para que sea un atractivo turístico más para la ciudad, pues. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.